noticias de venezuela el de washington post eeuu considera permitir que continúen negocios petroleros limitados en venezuela frente a una fecha límite a mediados de abril para decidir si extiende una suspensión temporal de las sanciones que otorgó a venezuela el otoño pasado la administración biden está considerando formas de imponer nuevos límites a las ventas del petróleo por parte del régimen de nicolás maduro sin aumentar el número de migrantes venezolanos ni aumentar los precios del gas en eeuu o enojar a otros gobiernos latinoamericanos hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros las fuertes sanciones que prohibían las ventas de petróleo impuestas por la administración de donald trump se levantaron en octubre después de que maduro prometiera que permitiría elecciones presidenciales competitivas este verano pero estamos viendo que están haciendo unas elecciones a la medida del régimen como maduro le gusta por eso maría corina machado dijo que el dictador no puede elegir al candidato que le competen eso no le es competencia del régimen decidir quién va a confrontar al dictador desde entonces el dictador venezolano arrestó a miembros de la oposición y excluyó a su principal candidato de la carrera la cantidad la contienda electoral lo que llevó al departamento de estado a decir a finales de enero que a falta de avances por parte del régimen no renovaría una suspensión de sanciones de seis meses que estaba a punto de eche pirán el 18 de abril la licencia general del tesoro de eeuu emitida el año pasado permite a compradores de todo el mundo comprar crudo venezolano y pagarlo en dólares estadounidenses por primera vez desde que la política de máxima presión de donald trump lo eliminó efectivamente del mercado internacional china que ignoró las sanciones estadounidenses se convirtió en el principal comprador de venezuela e irán en su principal proveedor de productos químicos necesarios para diluir y producir el petróleo pesado del país a raíz del fracaso de maduro en cumplir su parte del trato el gobierno quiere castigarlo evitando al mismo tiempo perder lo que ganó con el acuerdo negociado a instancias de la oposición venezolana según una de las propuestas sobre la mesa el departamento del tesoro imponía un nuevo régimen de sanciones que permitiría a venezuela continuar vendiendo crudo a clientes internacionales pero no en dólares estadounidenses que son la moneda dominante en el mercado en cambio a venezuela se le pagaría una comisión o su dinero en la propia moneda el bolívar depositado directamente en su banco central a través de pagos de alivio de deuda o acuerdos de trueque que intercambiarían petróleo por diluyente gasolina o diésel según un asesor de compañías energéticas involucradas en el sector petrolero de venezuela quien habló bajo la condición de anonimato para proteger la confidencialidad de los clientes este es el camino más probable que se tome según la persona familiarizada con las deliberaciones internas de la administración que habló bajo con dicho tema o bajo el tema delicado bajo una condición de anonimato para discutir el tema un portavoz del consejo de seguridad nacional declinó hacer comentarios los funcionarios de biden preocupados por las consecuencias políticas de hacer supuestas concesiones a un líder autoritario deben argumentar que la nueva política no representa ceder ante las y los intereses de un régimen como el de maduro que ha reprimido repetidamente a la oposición democrática biden comenzó a cambiar la política de donald trump en el 2022 al aliviar las restricciones a chevron durante mucho tiempo un importante productor en venezuela y permitiéndole vender el petróleo que produce allí a eeuu no se espera que se apliquen restricciones adicionales a la empresa si se rescinde la licencia general más amplia según un funcionario del gobierno de los eeuu que habló bajo condición de anonimato según las normas administrativas los funcionarios de la administración iniciaron negociaciones con el régimen de maduro a instancias de la oposición venezolana y las empresas que operan allí lo que provocó el descontento de algunos miembros poderosos del congreso especialmente los dos senadores republicanos de florida risk scott y marcos rubio junto con el senador republicano por texas de cruz los críticos expresaron dudas de que el alivio de las sanciones tuviera el efecto deseado sobre nicolás maduro renunciamos a nuestra influencia cuando levantamos las sanciones en primer lugar basándonos en una promesa que todos sabían que no iba a cumplir dijo erin farcson un experto en américa latina de la oficina de washington del consejo de la unión europea américas en la américa sociedad y hecho funcionario del departamento de estado intentan ahora volver a imponer sanciones y a qué nivel un regreso a la política de sanciones de la era de donald trump podría molestar a importantes gobiernos de izquierda de la región particularmente brasil y colombia que han luchado con sus propios problemas migratorios desde la vecina venezuela india un socio fundamental de eeuu también se ha convertido en un importante importador de petróleo venezolano bajo la licencia existente más liberal lo peor que podría pasar es que nos considere que adoptamos esta mala política comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo eeuuu y y y y y y y